¿De dónde eres? Llevo nueve años. Como trabajo en un bar, pues doy la cara a los públicos. Los que vienen de la gente de ahí saben muy bien que no somos todos iguales. ¿Cómo sentís? Sentimos a veces una vergüenza para los musulmanes, que lo que están haciendo normalmente tampoco dijo la profeta que hay que hacer matarlo a la gente. Saif, tú eres marroquí, pero te sientes madrileño ya. Sí, soy madrileño. Salomare con Saif. No muy lejos de su negocio nos encontramos con este establecimiento, el primer centro de estética en Madrid pensado para la mujer musulmana. Prohíbe el paso a todo hombre. Me esperas a que le diga a la clienta que se cura y te digo. Era una necesidad que teníamos las mujeres. Siempre que tenemos que buscar algún sitio para arreglarnos, tenemos que estar mirando con cien ojos, que si se nos ve por el escaparate, que si el ayudante es un hombre, que si viene el marido a recoger a la señora. Yasmín es madrileña, lleva una vida normal con su negocio, su familia. Vengo a trabajar, cuido de mis hijos y ya tengo mi casa. ¿Cómo se llaman tus hijos? Pues la mayor es María y el pequeño es Aarón. Pues estáis integrados perfectamente. Totalmente, de hecho mi esposo es español, es musulmán. Desde los asesinatos de París, ha notado por terceras personas que no se les mire igual. Yo personalmente no he tenido ningún problema, pero sí es verdad que en otras zonas hay amigos míos que me han hecho algún comentario de que se va a estar insultado. Ha parado el coche, han abierto la ventanilla solamente para decir alguna palabra un poco ofensiva. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Dejamos trabajando a Yasmín para hablar con Elías. ¿Taxi? ¿Hacia dónde vas? Pues voy a desear en la mesquita de aquí, de mi 30. ¿Te podemos acompañar? Sí, por supuesto. Vino a estudiar bachillerato a España cuando tenía 17 años. Ahora recorre las calles de Madrid en su taxi. Ya hemos llegado al Centro Cultural Islámico. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para prepararnos para el rezo? Pues primero, la verdad, vamos a hacer la evolución. ¿En qué consiste la evolución? Es lavarse con agua un poco. Sí. La boca, la cara, y ya está, y las piernas. Pues ahora para entrar a la sala de rezo, sentamos los zapatos y entramos para adentro. Vale, bien. ¿Y ese es el punto de rezo donde vives habitualmente? Sí. ¿Y cuánto dura el rezo? Cinco minutos. ¿Te pones en alguna posición en concreto? Sí, dirección a la meca. Pues ahora voy a rezar con mis hermanos y aquí sí, pues tengo que dejarlo porque es un rezo de mi grupo. Te dejamos a ver. Vale, gracias. Te digo, muchísimas gracias. Dejamos rezando a Elías en la mezquita. Como él, muchos creyentes del Islam conviven a diario en Madrid. Ellos tres son un ejemplo de la integración de los musulmanes en nuestra ciudad. Elías en la mezquita.